¿Esto está grabando ya? Os comenté que el siguiente vídeo sería precisamente sobre esta operación y para ello vamos a visitar diferentes lugares. Como es una operación relativamente grande, la voy a dividir en tres partes. Vamos a cubrir los eventos del flanco izquierdo, donde nos encontramos hoy, del centro y del lado derecho del dispositivo ofensivo republicano. Así que, como digo, hoy toca ver el flanco izquierdo. Voy a daros un poco de contexto. Cuando a principios de noviembre de 1936 se produce el asalto a Madrid, las tropas rebeldes atacan por aquí, por la Casa de Campo, porque se considera el punto más débil del dispositivo ofensivo republicano. Y el 15 de noviembre, el tercer tabor de regulares de la columna Asensio cruza el Manzanares, toma el Estadium y la Facultad de Arquitectura y se establece en el campus. Se producen unos sucesivos avances que llegan hasta el hospital clínico, pero ahí es detenido el avance rebelde hacia la ciudad. Entonces se establece una cuña que va a durar en la ciudad universitaria durante el resto de la guerra. Dicha cuña se alimenta desde un único sitio, que es un único puente, y ese es importante y volveremos a ver más adelante. Hello, tren. Hello, tren. Thank you. You're welcome. Cuando no se consigue el avance a través de la ciudad universitaria, se decide envolver Madrid por los flancos. Por tanto, en diciembre de 1936 empieza la primera batalla de la carretera de la Coruña, de la cual habría hasta tres, durando hasta enero de 1937. Como tampoco se consigue el objetivo por ese flanco, se decide avanzar por el flanco contrario, que sería por el Jarama, febrero de 1937. Tampoco se consigue los objetivos de envolver Madrid. En marzo de 1937 el CTV italiano intenta una operación en Guadalajara, que también sale francamente mal, y en ese momento el ejército rebelde decide que va a ejercer presión sobre el frente del norte para intentar rendir los núcleos productivos que tiene la república. Los republicanos en este punto están eufóricos porque han conseguido frenar el avance de los rebeldes y Madrid no ha caído, pero se dan cuenta que el esfuerzo, digamos, del ataque ha basculado hacia el frente del norte, que recordemos es importante a nivel de centros productivos que tiene la república. Por tanto, diseñan una serie de ofensivas que permitan aliviar la presión sobre el frente del norte. Estas ofensivas serían en abril esta operación Garvitas, en mayo la ofensiva de Segovia, o sea, batalla de la granja, en junio la operación de Huesca y en julio la batalla de Brunete. Aún así ninguna de estas operaciones para aliviar el frente del norte consigue sus objetivos y este termina cayendo. La operación Garvitas es la primera prueba de contacto o toma de contacto del ejército popular de la república con operaciones ofensivas. En este caso, el objetivo consiste en seccionar la pasarela, la llamada por los rebeldes, pasarela de la muerte, que es la única forma de abastecimiento que tiene la cuña rebelde en la ciudad universitaria. Se diseña una operación, por tanto, como digo, para tomar la pasarela, que converja desde el hipódromo y desde la colonia Manzanares para cortar la comunicación a la vez que se producen también ofensivas para fijar a los rebeldes en el flanco izquierdo, donde estamos ahora, flanco derecho, cuesta de las perdices, y ciudad universitaria. La idea de los mandos republicanos era tener una victoria en torno al 14 de abril de 1937 para poder conmemorar el aniversario de la república. Entonces, como digo, en esta primera parte nos vamos a centrar en las operaciones de este flanco izquierdo y vamos a visitar tres puntos reseñables de esta batalla. El flanco izquierdo se encontraba mandado por el teniente coronel Carlos Romero, jefe de la 6ª división. Romero fue un militar africanista laureado, retirado con la ley Azaña. Posteriormente, durante la guerra, volvió al servicio activo. Tras la guerra, participó con la resistencia y terminó exiliado en México. Bajo su mando tenía dos agrupaciones. Por un lado, la del mayor Etelvino Vega, que consistía en dos batallones de la 68ª Brigada Mixta, dos batallones de la 75ª Brigada Mixta, un batallón de reserva y cuatro carros de combate. Etelvino fue un comunista asturiano que ascendió en la escala de milicias y fue fusilado al final de la guerra en Alicante. Y la otra agrupación estaba al mando del mayor Jesús Martínez de Aragón, pero como Martínez de Aragón tenía que atacar desde el flanco izquierdo hacia la colonia del Manzanares, entre otros puntos, dejaremos unidad para el próximo vídeo. Vega tenía como primer objetivo de operaciones tomar la Casa del Renegado y la Cota 650. Para, en un segundo movimiento, confluir con las tropas del mayor Martínez de Aragón y tomar el Cerro Garavitas. Frente a ellos estaba la primera división, mandada por el coronel Irureta Goyena. La zona de la Casa de Campo estaba defendida por la 1ª Brigada de Serrano. La zona de Aravaca, Cuesta de las Perdices, por la 2ª Brigada de Losas. Y la zona de la ciudad universitaria, la propia Acuña, por Ríos Capapé. Y esa era la Brigada de Vanguardia. Empezaremos este vídeo viendo los restos de la Casa del Renegado, donde me encuentro actualmente. Se trataba de una antigua construcción que servía como referencia divisoria administrativa. Aunque la ofensiva estaba planeada para el jueves 8 de abril, no comenzó hasta las 5 o 10 horas del viernes 9, por retrasos en agrupar las tropas necesarias para la operación. Los republicanos efectuaron en este sector un ataque de distracción con la voladura de una mina en el barrio de Carabanchel, mientras que esta posición es atacada por sorpresa gracias a una maniobra de infiltración por el 1º Batallón de la 75ª Brigada Mixta y el apoyo de un batallón de reserva. Pero, tras durísimos combates a corta distancia, la posición no cae en manos republicanas, por lo que no se cumplieron los objetivos previstos. Nos encontramos en la cota 650, que fue tomada a primeras horas de la mañana del 9 de abril por el 2º Batallón de la 68ª Brigada Mixta, cumpliendo así sus objetivos. Se fortificaron en la dirección del cementerio de empleados, mientras que el 1º Batallón de esa misma brigada avanzaba hacia el Cerro Garavitas con la intención de tomarlo. Con esta posición tomada, y si se hubiese tomado el Cerro Garavitas, se amenazaría seriamente el dispositivo de suministro de la ciudad universitaria, que pasaba muy cerca de aquí. No obstante, el contraataque rebelde no se hizo esperar y con fuerzas superiores a un batallón y la ayuda de carros de combate, embolsaron a las tropas republicanas aquí situadas, siendo rechazadas también del Cerro Garavitas. Lo que supuso entonces un gran problema, porque intentaron retirarse, pero dos compañías quedaron aisladas, incluida la plana mayor. Advertido el mando de la 6ª División, del peligro que corría, las tropas de la 68ª Brigada Mixta efectúan fuego de artillería sobre la Casa del Renegado y otras posiciones rebeldes para permitir la retirada de las tropas republicanas. Como los republicanos no consiguen tomar la Casa del Renegado y son expulsados de esta posición y tampoco cae el Cerro Garavitas, serán por concluidas las operaciones en este flanco. Esta defensa fue muy celebrada por las tropas rebeldes, ya que en un momento estuvo muy amenazado su sistema de comunicación. Y después de haber visitado la Casa del Renegado, la Fuente de las Siete Hermanas y la Cota 650, damos por terminado este primer vídeo de la Operación Garavitas. En el próximo vídeo nos centraremos en las operaciones del centro del dispositivo republicano con el objetivo de tomar la pasarela de la muerte. Os recomiendo que os hagáis con el libro de Operación Garavitas, que está muy, muy bien para comprender más en detalle estas operaciones. Y si os ha gustado el vídeo, os animo a que le deis a like, que os suscribáis y que activéis las notificaciones, porque así YouTube os avisará cada vez que suba nuevo contenido y no os perdáis nada de lo que vaya subiendo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!